El Brasil 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 Un Vitor llegó, y Brasil acordó, esperanza y libertad llegó de arte, crianza, ahora podemos ver un futuro mejor. Un Vitor llegó, y Brasil acordó, esperanza y libertad llegó de arte, crianza, ahora podemos ver un futuro mejor. Un Vitor llegó, como siempre te deja razón, un Vitor llegó. Un Vitor llegó, un Vitor llegó, Dios te dio la misión de gobernar a mayor nación. Un Vitor llegó, es seropédica, sólo da Bolsonaro. Un Vitor llegó, un Vitor llegó, un Vitor llegó, un Vitor llegó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!